Que es una gestión desastrosa a todos los niveles, la que ha habido a nivel sanitario. O sea, tenemos ahora mismo casos como el de los rastreadores, que no se entiende, porque hay comunidades que están tan mal en cuanto a rastreadores, entre ellas la Comunidad de Madrid, aunque parece que está intentando solucionarlo, eso sí. A ver si rectifican, pero parece que quieren solucionarlo sin pagarles. Y luego tenemos el tema de los TPCR que se hacen en el entorno inmediato de cada nuevo caso, que España anda muy retrasada, está en 38 cuando la Unión Europea la medía 161 y hay países que están por encima de 400. Yo he defendido siempre que es imprescindible hacer TPCR masivos. No se entiende, por ejemplo, por qué no se están utilizando los recursos de los laboratorios centrales de veterinaria, que son especialistas en esto y que entre el laboratorio de Algete y el de Santa Fe tienen capacidad para hacer 20 millones de TPCR al año, entre esos dos laboratorios solo. No se entiende absolutamente nada. No se entiende porque no se está utilizando a nivel masivo todos los recursos de la sanidad privada también para ponerla al servicio del interés general y que hagan esos TPCR de forma masiva o TPCR de anticuerpos, en su caso, que lo hay y los hay de forma automatizada. A mí me parece desastrosa la gestión y no me gustaría ser mal pensado, pero pienso que puede haber cosas muy feas detrás de esa gestión tan mala, tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobiernos autonómicos. Trejo. Trejo.